¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, como están viendo en el título se viene un nuevo modo de juego en Free Fire. Bueno, primero yo me había enterado más o menos antes, o sea no hoy ni ayer, hace unos dos días por ahí. Una persona me mandó a el Whatsapp, le voy a estar mostrando las capturas ahí, de que, bueno ahí lo están viendo, bueno resumido ¿no? De que se le había buggeado el juego o se le había ido el Wi-Fi y que cuando ponían los modos le salía el nuevo modo Speed Royale. Bueno, ese va a ser un nuevo modo de juego ahora, o sea en Free Fire no se sabe cuándo pero va a ser un nuevo modo. Porque a todos, o sea si ustedes ahora intentan de que están en Free Fire, sacan el Wi-Fi y vuelven y se fijan le va a aparecer. Y bueno, y miren también acá algo que se filtró, miren, en controles, acá miren, acá está lo que sería lo del nuevo modo de juego, ahí está. Eso sería, ahí, esto, está ahí como, porque va a ser, ahí están miren las botas, esas que le estoy poniendo en pantalla. Van a ser como unas botas de que vamos a correr más rápido, por eso se llama Speed Royale. Y vamos a tener esa mochila que se le ve ahí a la persona, las mochilas que son las Jetpack, que son las que te elevan hacia arriba. Bueno, este va a ser un nuevo modo de juego, está confirmado. Y ahí está, o sea, seguramente que cuando le demos a ese botón, seguramente ahí funcione la mochila, el Jetpack. Y nos eleve hacia arriba, también con las botas que le mostré recién, vamos a poder correr más rápido. Y eso es lo del nuevo modo de juego, se filtró, o sea, porque es un bug, eso que se le va al Wi-Fi y se fijan y le sale el modo de juego. Es un bug y le sale ahora en los controles, te salen acá el botoncito que va a aparecer en el modo de juego en Speed Royale. Así que bueno, se viene un nuevo modo de juego, hay que ver cuándo, hay que ver esto, seguro saquen un trailer también cuando salga. Hay que ver, yo me voy a estar informando de la fecha de cuál va a salir este nuevo modo de juego. Así que a esperarlo y a ver qué tal es este modo. Bueno, vamos con las menciones del video de hoy que son para... ¿Qué les va apareciendo el nuevo modo de juego de Free Fire? Comenté que lo leo a todos. Y bueno, si les gustó este video, dejen un buen like, compartan el video y suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les notifiquen al instante porque se vienen novedades sobre este nuevo modo de juego. Y mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción, Twitter, Instagram y también les estaba apareciendo en pantalla como son mi usuario. Así que vayan, síganme que ahí estamos más en contacto. Bueno, nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!